Se llama la rabia, dice Mi mamá, dice Mi mamá, dice Y la caída de Martez Dicero 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 Y eso va Y eso viene Y eso va Y eso viene Y del contador de este caso Los incretos ganaron que todos Debieran a laẩy attendiscos ¡Echan a bovito! ¡Echan a bovito! Leena a la ciudad dos afirados ¡Aguanta! ¡N producción! ¡Recordó a Viscy! ¡H силas betrónicas! ¡Tres opciones al hombre! ¡Oye! Balsino García Vigón Y seguimos alzando con los amigos Por un lado Márcenas Un gran amigo de Club Orteño Verdad de Dios Se llama Los Chirinos Club Orteño Verdad de Dios Saluditos para nuestros amigos de los CERN A ver si fueras A ver si fueras A ver si fueras ¡Cúntala! A ver si fueras La corpción De Luis Cuevas ¡Cúntala! 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 Música 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 ¿Dónde están las chicas de 15? 15 días sin bañar, Dios mío, no me siento Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos!